¡Eso! 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 ¡Ganadoras de Buenos Aires! ¡Campeonas! ¡Eso es jugador lesionado! ¡Fuerpes aplausos! ¡Fuerpo Consciente! ¡Eso es estrella! Acompañándonos en esta noche del Super Carnaval con este garabetón dando comienzo a la primer noche del carnaval en estas noches de enero en el 2013 pero que pero perdiste fuiste mi orgullo fuiste mi verdad y también fuiste mi felicidad todos lo fuiste pero perdiste son las chicas de cuerpo consciente de aquí de Chayar Pallado presentándonos en esta noche del carnaval todo el ritmo todo el color con la cumbia de repente en esta mañana cuando me desperté me dije a todos una mentira fue mi culpa enamorarme de tu madurez creyendo que por mi tú cambiarías no me quedas ya la tiempo para medir mi hija de tu estúpido cariño yo me planteo y digo basta basta para mí porque estoy desinamorada de mi hija de burga lo tenemos herido Mauricio pero hay que bailar sabroso sí o sí todos los bancos lo mismo como dice se clavó una pizza anoche en el programa en vivo y ahí lo tenemos dice que todo empezó en eco de medio ida así es lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo ¡Vamos, Marcín! ¡Que si va a estar frindado ahí! ¿Qué quiere que haga? Muchísimo aciente, Marcín, desde acá arriba. ¡Vamos, vamos, para acá arriba! ¡Viene la prueba! 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 ¡Suscríbete! 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 Extrañaré, intenta contarle, la mano sanaré. Venirlo, tan solo teniendo, se van poniendo, esos truques en huevos, ya no me asmentirás. Venirlo, quédate con tu reloj, quédate con tu reloj, quédate con tu reloj. ¿Dónde está el calabro? Y como me crees Pero la distancia no es presente Acero con todo Como tal y tan triste La última noche no es presente Como siempre Cuando extraña Eres diferente Como siempre Que lo ha sido tan fuerte Amarcar desde el fondo No es suficiente Tengo que aceptar Que me ha sido feliz Y no es así Acero con todo Como siempre ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.